Bueno, primero, buenos días a todos. A ver, dar las gracias a TEMUS por invitarme a estas jornadas. Y, bueno, como ya han comentado, mi ponencia va a tratar sobre el mercado eléctrico. Vamos a ver un pequeño entorno normativo del sistema eléctrico en general. Luego nos centraremos un poco más en el régimen especial en particular. Tenemos unas nociones básicas también del mercado, de la operación en el mercado eléctrico. Y luego la liquidación de las plantas de régimen especial. Bueno, la liquidación que tienen hasta ahora. Veremos también cómo se va a quedar con el nuevo Real Decreto de 1 del 2012. El mercado eléctrico, la base del mercado eléctrico en el que nos movemos actualmente, se basa en la ley 54 de 1997, el 27 de noviembre. En esta ley se regularon todas las actividades que se destinaban a los suministros de energía eléctrica, consistentes en generación, transporte, distribución, comercialización e intercambios intercomunitarios. Los principios fundamentales que introdujo esta ley fueron la introducción de la competencia, la liberalización del suministro de todas las energías primarias, creación del mercado competitivo que nos movemos actualmente, capacidad de elección de los consumidores, acceso de terceros a redes, libertad de establecimiento de las comercializadoras, y se separaron dos actividades, reguladas y libres. En la siguiente slide se ve más gráficamente. ¿Cuáles son las actividades liberalizadas? A partir de esta ley, producción de energía eléctrica, la comercialización y el consumo realizado en el mercado. ¿Cuáles siguen siendo reguladas? La operación en el mercado, que lo regula UMIE, la operación del sistema, la gestión de los desvíos, que lo regula la red eléctrica, el transporte y la distribución, así como el consumo de energía eléctrica a tarifa. Vamos a centrarnos ahora un poquito más en lo que más nos compete, en el régimen especial, en la legislación específica del régimen especial. El primer Real Decreto que hizo referencia a la liquidación de las instalaciones del régimen especial fue el Real Decreto 436 del 2004. Todavía hay instalaciones que están acogidas a este Real Decreto. Tenía que notificar antes del 1 de enero del 2008 si se acogían a una opción o a otra, si lo notificaban durante el siguiente año, durante el 2008, tenían que estar ya en esa opción elegida el resto de la vida útil de la instalación, y este régimen finaliza el 31-12 de este año. Las instalaciones que todavía están al 436 automáticamente el 1 de enero del 2013 van a pasar al 661. El siguiente hito importante, la liquidación y la regulación del régimen especial, de las instalaciones del régimen especial, fue el 661. Desde este momento, desde noviembre del 2009, comienza el comercializador del último recurso para vender a tarifa. Esto fue un cambio muy importante en la liquidación de las instalaciones de los productores. Tenían que operar también en el mercado, a pesar de estar a tarifa. La representación tenía que ser en nombre propio, obligatorio para tarifa y recomendable para mercado, para la consolidación de los desvíos. Y desde el 1 de julio del 2008, se inició la tarifa visual.